Bienvenida, señorita Jaira de León y Ceci. Adelante. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. De este lado. Adelante. Gracias. De nada. Lo prometí, ya no volvería. A insistir y buscarte. Y que dejaría ya de recordarte. Sin embargo, hoy verás, no lo puedo conseguir. No sé olvidarte. Te juré. Una vez que me marchara, ya no volvería. Y que nunca más ante tu puerta rogaría. Que me oyeras, por favor. Y supieras todo lo que te amo yo. Y sin embargo, hoy estoy aquí rendido a tus pies. Para pedirte que regreses otra vez. Quiero internar una y mil veces. Y no lo puedo conseguir. En mí cada día creces más. Y sin embargo, aquí estoy, al borde punto del dolor. Al no encontrar otra razón, más que recordar tu adiós. Y aquí estoy de nuevo suplicándote. Que vuelvas. Que vuelvas. Que vuelvas. Que me oyeras, por favor. Y supieras todo lo que te amo yo. Y sin embargo, hoy estoy aquí rendido a tus pies. Para pedirte que regreses otra vez. Que lo he intentado una y mil veces. Y no lo puedo conseguir. En mí cada día creces más. Y sin embargo, hoy estoy aquí rendido a tus pies. Y sin embargo, aquí estoy, al borde punto del dolor. Al no encontrar otra razón, más que recordar tu adiós. Aquí estoy de nuevo suplicándote. Que vuelvas. Y sin embargo, hoy estoy aquí rendido a tus pies. Para pedirte que regreses otra vez. Lo he intentado una y mil veces. Y no lo puedo conseguir en mí. Cada día creces más. Y sin embargo, aquí estoy, al borde punto del dolor. Al no encontrar otra razón, más que recordar tu adiós. Y aquí estoy de nuevo suplicándote. Que vuelvas. Y sin embargo, aquí estoy en mi. Y sin embargo, en mi opinión. Gracias.